¿Qué dijeron de la calle Márquez y Santos el 24 de agosto? De la calle nos dijo, llegamos a la meta, al fin del conflicto armado, la mejor forma de acabar la guerra es hablar de la paz, abrir posibilidades para la transferencia a la sociedad colombiana de un proceso incluyente donde nadie tema por su integridad con base en la reconciliación y vendrán discusiones, ajustes, reconstrucción desde el respeto, desprendimiento, unidad, disposición para reconocer derechos a todos y nuevas oportunidades de vida. No nos limitamos a celebrar el silencio de los fusiles, certeza de que es mejor el acuerdo y que siempre faltará algo más, el momento para darle oportunidades a la paz porque no se cambiaron fusiles por convicciones. Los colombianos decidirán si se acertó o no para una política limpia, abierta e incluyente, lucha contra la corrupción en la política local y un acuerdo sobre todo lo posible. El acompañamiento de los 33 países de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la violencia del otro no puede justificar la violencia propia. El Estado es el único titular de la fuerza y no se debe alentar la justicia privada. La justicia transicional es justicia, no la prima pobre de la justicia, que bien fregada ya está. El acuerdo del fin del conflicto es de los colombianos. Iván Márquez nos dijo, he ganado la más hermosa de las batallas, la de la paz. Tierra, democracia, víctimas, políticas sin armas, veeduría internacional, fueron los puntos de su discurso. Fue el único, tal vez, en referirse al constituyente primario que ratificará esta norma pétrea de los acuerdos. Eso sí me preocupa bastante. En segundo lugar, comienza el debate de las ideas. ¿A qué costo comienza ese debate de las ideas? El acuerdo es punto de partido bajo la bandera de la inclusión. ¿Qué tipo de inclusión? Vamos a ver, porque realmente han querido introducir en los acuerdos, al igual de la calle, esa ideología de género que no es tan adecuada y no fue lo que le prometió el presidente, entre otras al pueblo colombiano ni a la conferencia episcopal. El acuerdo es punto de partida bajo la bandera de la inclusión. Eliminar la exclusión a partir de la ampliación de la democracia. Titularización de tierras. Enfoque de derechos humanos para la política antidrogas. Indulto y amnistía política. Implementación y reivindicación del ser humano. Planeación, financiación, presupuesto para los cambios normativos. Para poner en ejecución el acuerdo. Habló también de la Conferencia Nacional Guerrillera, que ya se está aplazando. A los recluidos en calabozos y prisiones les envió un mensaje de amor. Del corazón. Para construir la Colombia soñada desde la libertad. Nos dijo además que la paz es para todos con reflexión, solidaridad, salir adelante, levantarnos por encima de la miseria e hizo un llamado a los universitarios, los campesinos, los afro, los indígenas, las mujeres, para el compromiso de las reformas y los ajustes institucionales. Habló de ese acuerdo político posplebiscito y de mar y ola. Acuerdos el mar, la ola, los pueblos incesantes pidiendo cumplimiento. Hizo un llamado al ELN y envió agradecimientos cerrando con la frase Nunca más. Habemus Pachen, el cónclave de la Habana ha llegado a su fin.